Alma Vallejos tiene 10 años y representó a la provincia en el concurso Talentos Federales en el Teatro Broadway de la Capital Federal. Y fue la primera artista chaqueña en participar de este certamen nacional. Con ella dialogamos y nos contó su experiencia. Yo tengo 10 años y comencé a cantar más o menos a los 6 o a los 7 años y me gusta mucho. ¿Te acordás cómo fue que empezaste a meterte en ese mundo del canto y demás? Fue muy lindo. Primero comencé grabando en vivo y después mi papá tenía un sueño que era que yo cante. Y canté un pasito y le gustó y después fui practicando y a mi papá le gustó mucho y así fuimos subiendo. Y a mi familia sí le gusta mucho lo que yo hago. Y a vos, ¿qué sentís cada vez que vas a cantar? Y siento que voy a cantar, que es algo que a mí me gusta mucho. Y cuando estás en el escenario, ¿qué sentís? Como unos nervios, pero me gusta cantar, así que yo canto y siento. ¿Qué te gusta cantar? Me gusta cantar muchas canciones. Me gusta mariachi, también cumbia. Y lo que menos canto es reguetón. Y Alma, bueno, hace poco estuviste en Buenos Aires en este concurso de talentos federales. ¿Nos puedes comentar un poco de eso? Sí, yo soy nueva en Instagram y siempre descubrimos que había gente que hacía vivos. Y yo una vez me animé y comenzamos así, hasta que vimos el de Guillermo Marini, esperamos mucho, hasta que nos llamó y los invitó y fuimos muy emocionados hasta allá. Yo canté allá en Buenos Aires, en un tatu y estaba muy nerviosa, pero había muy buenos cantantes también. ¿Cómo viste esa experiencia? Porque había gente de todo el país, ¿no? Sí, era muy lindo también porque había de Mendoza, de Córdoba, de muchos lugares. Bueno, ahora estás de vuelta acá. ¿Qué queda para adelante? ¿Vas a seguir cantando? ¿Tenés actuaciones? Voy a seguir cantando y espero que les gusten y me gusta cantar mucho, sí. ¿Ir siguiendo tus actuaciones, tus canciones? Yo tengo Instagram, que mi Instagram es Almas Flora 2020. La gente que te siga, que te conozca, ¿qué le dirías? Que muchas gracias por seguirme y muchas gracias por gustarle lo que canto. Bueno, hablando tanto del canto, ¿nos podés mostrar alguna de tus canciones? Y ojalá que algún día me suplique ese egreso y te mueras de arrepentimientos. Culpable tú y ese no era yo.